¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, es verano y creo que es el momento perfecto para grabar un video como este donde les voy a dar un par de consejos sobre cómo ir de compras a las rebajas. Muchas personas me han dicho Ah, pero yo nunca encuentro nada en rebajas, todo es súper chafa, nunca hay tallas, bla, bla, bla Pues yo les puedo decir que llevo comprando solo en rebajas como los últimos 5 años y pues si han visto mi blog escrito no es como que toda la ropa me quede grande o chica y bueno, yo siempre he encontrado muchas cosas pero creo que es porque he encontrado una buena estrategia para ir a rebajas Hace años que no compro en precio regular porque también creo que no vale la pena si eventualmente las cosas van a estar como 50-60% más baratas de su precio original y bueno, voy a dividir esto en dos secciones una es antes de ir a las rebajas y una es ya estando en el lugar, en las tiendas Vamos a empezar y espero que estos tips les ayuden a comprar mejores rebajas La primera pregunta que se tienen que hacer es ¿necesito ir o no necesito ir? ¿Tengo suficiente ropa? ¿Hay algo que quiera? ¿Hay algo que necesite? Y si la respuesta es no, entonces no vayan Una amiga mía hizo este manifiesto en su blog donde decía que por este año, o sea el año pasado, no iba a ir a rebajas porque se dio cuenta que tenía muchísima ropa en su clóset que realmente no estaba usando entonces que se iba a dedicar a, sea a vender, a modificar cosas o a usarlas tal cual porque ya se la habían olvidado Entonces es importante que vayamos a nuestros respectivos guardarropas y veamos si realmente tenemos necesidad de ir o no a las rebajas Si sí, entonces vamos a seguir La siguiente pregunta es ¿qué necesito? Es muy fácil perderse en la idea de voy a rebajas y gasto y compro cosas y haces compras impulsivas y no sé qué Entonces lo que yo siempre hago es fijarme en mi guardarropa y decir qué cosas estoy necesitando, qué cosas no tengo Por ejemplo, para estas rebajas quiero conseguir unos pantalones negros formalitos, entubados, sencillos, que no tengo para no siempre estar usando jeans y más cuando tenga cositas formales También me gustaría conseguir un par de sudaderas con cositas escritas o algo porque me gusta mucho usar sudaderas con camisas abajo o sudaderas normales, sin camisa abajo, para todos los días Entonces esas son las cosas que necesito Digamos que no necesito botas negras, no necesito unos tenis azules no necesito más jeans negros Aunque realmente siempre necesito más jeans negros pero entiéndanme a lo que me refiero Una vez que sabemos bien qué es lo que necesitamos lo apuntamos a una lista y con eso, les digo en serio lo de la lista no es porque quieras unir como mamá que va al super o algo pero es que es fácil que se te olvide Entonces si lo tienes apuntado y lo llevas contigo a la tienda sabes exactamente qué estás buscando y con esa lista es más fácil que tengas una meta clara Eso nos lleva al tercer paso que es establecer un presupuesto Yo hago esto porque es también muy fácil que me pase y compre de más pero a veces compro menos de lo que yo esperaba entonces tengo como dinero extra llamémoslo así Entonces lo que hago normalmente es decir voy a gastar esta cantidad y puedo distribuirla en tantas compras como quiera pero no me voy a pasar de esta cantidad a menos que encuentre algo increíble y espectacular que diga tengo que tenerlo si no, procuro no pasarme y de hecho mantenerme por debajo de la cantidad Tener un presupuesto designado en conjunto con una lista nos ayuda a ver que tenemos cierta cantidad destinada a las cosas que necesitamos y un poco más a las cosas que nos encontramos en el camino que eso también es muy común en rebajas la vas por cinco cosas y te encuentras una sexta o una séptima que está padrísimo y te la trae pero el chiste es no pasarnos del presupuesto y esto nos lleva a una pregunta muy importante ¿Debería ir justo ahora a las rebajas? ¿Debería ir después? ¿Cuándo es el momento adecuado para ir? Quise hacer este video ahorita porque es julio y es la segunda o tercera semana de julio entonces aquí es cuando empiezan a hacer más cortes es decir, las cosas empiezan a poner más baratas a mí nunca me ha gustado ir a las rebajas al principio porque siento que es cuando todo está 10% más barato nada más y aunque digan que es hasta el 50% y bla a mí me gusta más ir en medio que es cuando ya hay buenas rebajas y también siempre guardo algo de mi presupuesto para ir al final, a los remates que ahí es cuando compro todas las cosas que no estaban en mi lista y si encuentro algo que estaba en la lista bueno, es perfecto porque es baratísimo sin embargo es cuando agarro playeras o cuando agarro zapatos o cuando agarro estas cosas que no había planeado realmente pero que son muy buenos deals y que sí voy a usar entonces por eso me gusta ir en medio y me gusta ir al final bueno, un muy buen tip es por ejemplo con las tiendas de Inditex Sara, Pulander, bla 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 ellos están constantemente actualizando su sitio web y ahí puedes ver cuándo son estos cortes que les estoy mencionando memoricen una prenda de ahí o dos y cuando vean que está mucho más barata de lo que había estado antes es que hubo otro corte y es un buen momento para ir también esto es útil esto del sitio web es útil porque pueden darse una idea de qué hay en las tiendas y decir, ah, pues esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta y lo ponen en su lista y ya van a buscarlo o sea, yo por ejemplo en las rebajas pasadas quería una sudadera que tenía un panel dorado aquí y la vi en el sitio web y estuve monitoreando cuando bajaba de precio y fui y la encontré y la compré y fui muy feliz, ¿no? pero el chiste es que me ayudó mucho a saber qué cosas quería y pues sí, es una buena estrategia y es un buen tipo utilizar el sitio web de tiendas que tienen esta opción y bueno, esto nos lleva a la segunda parte del video que es durante el periodo de rebajas es cuando ya vamos a ir a las tiendas cuando ya vamos a salir al mundo entonces lo primero que tenemos que hacer es si vamos a ir solos, está perfecto si vamos a llevar a alguien con nosotros que también quiera comprar o algo tenemos que elegir muy cuidadosamente a esa persona porque necesitamos a alguien que tenga mucha paciencia necesitamos a alguien que no vaya a hacer nada más a alguien que no se vaya a llevar las tallas que tú quieres que en esencia no se vista igual que tú y necesitamos a alguien con quien no vaya a haber un conflicto en ese día porque es lo menos que necesitamos el periodo de rebajas es estresante porque hay mucha gente porque hay muchas pilas porque tú sí, todas las tiendas están hechas un desastre entonces necesitamos a alguien que nos siga el ritmo y que no nos vaya a terminar perjudicando más que ayudando y esto también nos lleva a un estado mental en el que tenemos que ponernos que es tener mucha paciencia o sea, yo soy excelente para ir a rebajas porque no me canso, porque no me quejo, porque no me da hambre y porque estoy dispuesto a ir a 1500 tiendas hasta encontrar lo que estoy buscando no todo mundo es así piensen que el día de rebajas es un día en el que solo van a ir de compras y nada más dediquenme ese día para estar en las plazas o en las sucursales o en los lugares a donde vayan a ir a comprar y traten de que sea exclusivamente eso porque si no, van a intentar abarcar muchas más cosas y no les va a dar tiempo y se van a frustrar y van a estar de malas vayan con la idea de que va a haber mucha gente y que van a tener que pasar mucho tiempo ahí y que tal vez no sean las personas más amables las que estén comprando en las mismas tiendas que ustedes pero manténganse positivos manténganse zen y les va bastante bien no vayan a ir sin comer porque entonces se van a poner de malas porque tienen hambre en algún momento del día lleven un atuendo que les permita cambiarse afuera del probador no todo lo van a hacer por ejemplo pantalones no pero digamos una chamarra, una sudadera o algo así asegúrense de llevar como estas cosas que se puedan quitar así o zapatos por ejemplo lleven unos que no tengan agujetas para que no estén como amarrando y desamarrando sino puedan como meter y sacar rápido también esto es algo que yo he vivido mucho es que si pueden no entrar al probador no entren si pueden probárselo todo afuera está buenísimo porque las filas del probador también son una locura entonces muchas veces pierdes muchísimo tiempo ahí y entonces si se pueden ahorrar esas visitas al probador probándose cosas afuera háganlo busquen un espejo bien y X que no les dé vergüenza una vez que ya estén en la tienda y esto es muy importante aléjense de la nueva colección las personas de los cuarteles generales de Inditex y todas estas marcas fast fashion de ropa ponen las nuevas colecciones en lugares estratégicos a propósito porque ahí está tranquilo porque ahí no hay gente entonces es muy fácil que tú te hartes de todo el caos de las rebajas y te vayas a refugiar a la nueva colección y entonces digas ah esto está padre ah no está tan caro viene conmigo no hagan eso no hagan eso porque entonces están derrotando el propósito de las rebajas el chiste es ir, gastar lo menos posible y salir con tantas cosas útiles como puedan todo lo que les guste vayan agarrándolo esté o no esté en su lista y una vez que tengan como un momento de paz donde digan ya recorrí toda la tienda ya vi todo esto voy a ver esto está en mi lista esto está en mi lista esto bla y si cuadra con su presupuesto entonces empiecen a ver de las otras cosas que ya traen que más se van a llevar que otras cosas sí les sirven que otras cosas están padres y que vayan a ser útiles y todo y así van como viendo que sí se puede cumplir con lo que realmente necesitaban y además considerando que las cosas están mucho más baratas pueden comprar un par de cositas adicionales para aderezar su guardarropa tienen que estar dispuestos a ir a más de una tienda y con esto me refiero a más de una plaza a más de un punto de encuentro de tiendas porque no todas las tiendas tienen lo mismo entonces yo por ejemplo siempre empiezo bien temprano bien bien temprano como a las 10 de la mañana llego así cuando abren la primera tienda y de ahí me las recorro todas y me voy a otra plaza y me voy a otra plaza y me voy a otra plaza hasta que encuentre todo lo que yo quiera o hasta que esté agotado acuérdense que la ida a las rebajas no es algo que se va a hacer en un solo viaje o sea no es lo ideal pueden hacerlo en un solo viaje está bien pero el chiste es que vayan un par de veces para que puedan ver todas las demás cosas que hay en las otras tiendas y que además vayan a distintas etapas de rebajas o sea cuando está el 50 cuando está el 70 cuando está en remate ustedes van a elegir más o menos cuál es la que más les convenga pero traten de ir varias veces y bueno eso es todo con el video de hoy espero que estos tips les sirvan y que vayan a las rebajas y que me cuenten sus experiencias yo personalmente no he ido voy a ir en estos días entonces va a venir más adelante un pequeño haul de compras de rebajas en verano donde les voy a enseñar todas las cosas que yo compré y cómo apliqué mis estrategias que pues siempre aplico y pues espero que este video les haya gustado si sí no olviden suscribirse a mi canal no olviden darme un big thumbs up y nos vemos muy pronto espero que estén muy bien bye bye